Una chica muy buena Que viví en Barcelona Soy Costas, empecé en esto de la música ya hace unos cuantos años 4 o 5 con Germán Coppini Y bueno, luego colaboré con él en un montón de historias simple musicales Y bueno, estábamos ya últimamente preparando ahí un nuevo disco Y que bueno, que saldrá, saldrá Y algún día saldrá, espero que en breve Y bueno, espero que todos asistéis el día 31 a su homenaje en Madrid Y bueno, ahí estaremos todos por rindiéndole ese homenaje que realmente se me hace Nos vemos el día 31 de mayo, amigos Se me olvidaba deciros, amigos, que esto será en la Sala Arena de Madrid A las 8 de la tarde, el día 31 de mayo Así, digo, no, así no Allí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!